¡Hola mamis hermosas! Bienvenidas a un episodio más de Ser Mamá. Ya aprendimos la semana pasada la forma de calcular la ovulación, pero ahora les voy a regalar 4 señales que el cuerpo nos indica que estamos ovulando. Número 1. Todos los días en la mañana, sin moverte, sin respirar, pon a tu lado un termómetro y tómate la temperatura. Y haz esto por 6 meses. No te saltes un solo día. Una sola vez al mes tienes un día en que tu temperatura sube aproximadamente 0.5 grados. Cuenta 2 días atrás y en tu calendario ponlo en rojo. Haz comparación durante esos 6 meses y así calcularás cuándo es que ovulas. Número 2. Moco cervical. Sí, moco cervical. Cerca de los días de nuestra ovulación, nuestro flujo adquiere una apariencia de clara de huevo y hace hilo. No hay más. Facilísimo. Número 3. Si quieres gastar un poquito de dinero, compra un test de farmacia. Haces pipí en él y ya. Número 4. Esto es un poco más gráfico. Dos días antes de ovular, desprendemos un tapón mocos que parece moco blanco. Este es fácil de ver, así que no hay pierde. Y esto es todo por hoy. Si te sirvió, regálame manitas arriba. Suscríbete. Y si conoces a quien le pueda servir esta información, please compártelo. Y no se pierdan. Y no se pierdan.